Hola amigos, hoy tengo que preguntarles algo. Hay una polémica con los cheques del estímulo, del tercer estímulo de los $1,400 dólares. Y por eso yo le quiero hacer esa pregunta a usted. ¿Es justo que estas personas reciban el cheque de estímulo? La quinta ola de pagos ya fue enviada esta semana. Con esto miles de personas han podido ver su ayuda económica para tratar de sobrellevar la crisis provocada por la pandemia. Sin embargo, las personas que también recibirán sus pagos son los presos estatales de la nación y los presos de las cárceles locales que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Este pago incluye a presos condenados a muerte, delincuentes profesionales y presos condenados por asesinato, violación, abuso infantil grave, asalto agravado, incendio provocado, secuestro, tráfico de drogas, robo, hurto y otros delitos atroces. Entonces, ¿por qué ellos recibirán este pago? ¿Antes de usted que tiene un itin o antes de muchas personas que están en el Seguro Social? Bueno, para ser elegibles, ellos deben ser ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o extranjeros residentes calificados. Necesita tener un número de Seguro Social válido. No debe ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona. Y por último, debe cumplir con los límites del ingreso. Ahora, ellos reciben este pago porque el último plan de ayuda fue aprobado para los pagos de $1,400 dólares. Se trató de implementar una enmienda para excluir a los presos de recibir este dinero. Pero eso fue rechazada por el Senado. Ellos tienen comida porque en las cárceles hay comida diaria. Y quizás usted no. Ninguna de estas medidas de ayuda financiera relacionadas con la pandemia hizo que los presos no fueran elegibles para recibir cheques. Sin embargo, el año pasado, el IRS y el Departamento del Tesoro se negaron a emitir los pagos a los prisioneros, alegando que no tienen derecho a los pagos. Entonces, escuche, los prisioneros presentaron una demanda colectiva. En septiembre, un juez federal falló a favor de los presos. Ahora, defensores han dicho que retener los pagos es cruel e injusto, ya que ellos también tienen familias que han sido perjudicadas por el COVID-19. Asimismo, existen personas que argumentan que este dinero ayudará a que los presos puedan hacer de las suyas en el mercado negro de las prisiones, lo que podría tener consecuencias mortales. La realidad es que las cárceles satisfacen las necesidades básicas de los reclusos y el envío de dinero a los presos fomentaría el mercado ilícito, generalizando un contrabando muy peligroso en donde existirían más armas, alcohol y drogas. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Está usted de acuerdo en que le den estos pagos a los presos? Cuénteme en sus comentarios. Dele un me gusta a este video y suscríbase al canal. En otras noticias, la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México es una que no se soluciona de la noche a la mañana. Según la vicepresidenta Kamala Harris, quien el mes pasado fue designada por el presidente Biden para gestionar la respuesta de Estados Unidos a la crisis. Desde que se le dio la tarea a la señora vicepresidenta Kamala Harris, ha hablado con los líderes de México y Guatemala para agendar un encuentro lo antes posible. Pero con los líderes que aún no dialoga con los presidentes de El Salvador y de Honduras, dos países que junto con Guatemala conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. La vicepresidenta dijo que trabajar con los líderes del Triángulo Norte ayudaría a abordar los problemas más intratables detrás de la crisis migratoria, incluida la pobreza, los huracanes, los carteles de la droga y la violencia de las pandillas. ¿Por qué estos temas justamente es que la gente busca una mejor vida tratando de entrar a Estados Unidos, huyendo de esa crisis que es otra pandemia? De la misma forma, Harris ha mencionado a medios que la administración del presidente Biden necesita crear incentivos para la inversión en las naciones centroamericanas para que sus ciudadanos permanezcan allí, que se les garantice la vida, el trabajo, para que eviten abandonar a sus familias. Pasando a otras noticias, el presidente Joe Biden ha anunciado una serie de acciones ejecutivas dirigidas a lidiar con lo que él llama una epidemia de salud pública por violencia armada. Sin número de epidemias tenemos. Después de los tiroteos que se han dado en los últimos meses, este es el resultado, la muerte. Pero al parecer, una de estas acciones se enfoca en las armas fantasmas. Y justamente, el mandatario pidió al Departamento de Justicia que presentara una propuesta dentro de los 30 días para ayudar a controlar el problema. Ahora, ¿por qué es un problema estas armas fantasmas? Bueno, esta pistola se ha vuelto popular en los últimos años debido a que no se puede rastrear. Por este hecho, no hay buenos datos que indiquen cuántas de estas se han vendido y están en circulación y en poder de los delincuentes. Estas pistolas fantasmas son armas de fuego caseras, hechas en casa, generalmente a partir de piezas o kits comprados en línea. Aunque algunas piezas pueden imprimirse en 3D, no es necesario que las armas fantasmas tengan números de serie. Y no es necesario que se someta a una verificación de antecedentes para comprar las piezas y para que la gente pueda fabricarse una en su casa. Por esto, son un riesgo, ya que son fáciles de construir y no tienen un conocimiento de cuántas existen. Podría haber un ejército insurrecto. Lo que queda por hacer es esperar a ver cómo la administración de Biden actúa para controlar estas armas fantasmas. Hasta aquí el video de hoy. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir. Dígame si le gusta, dígame los comentarios acerca de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!